en este caso Sophie no ve a Oprah como Oprah, la ve como miedo en el mundo animal quien tú eres es emoción, es energía entonces después de la emoción, la energía, las férmonas sigue el lenguaje corporal lo que la gente se da cuenta más es cuando el grito, la expresión, el correr ese es el comportamiento, pero lo que pasa antes del comportamiento es más importante porque es lo que hay que aprender a controlar por eso es que los perros controlan a mis clientes por lo tanto, el humano para tener una vida normal con el perro tiene que vivir en el presente por eso es que hay que darte permiso a sentir para que puedas cambiar porque